Hemos avanzado progresivamente en lo que son actividades institucionales y comunitarias. Vamos a dividir en este sentido en dos partes. En la primera, en las actividades comunitarias, hemos estado ya cerrando lo que son los procesos de sensibilización y las capacitaciones que estaban a cargo del municipio de La Tacunga y la provincia de Cotopaxi, en lo que es el sector rural de La Tacunga. Está programado para esta semana, el viernes y el sábado, lo que serían los ejercicios de evacuación de las parroquias Pasto Calle, Tanicuchí y Aláquez, justamente con el fin de poner a prueba todas las acciones que se han hecho a nivel comunitario. En este sentido, se van a activar las sirenas en estos sectores, los que corresponden. Se informará también a través de los medios cuáles van a ser y el horario en el cual se van a activar las sirenas para que la ciudadanía pueda tomar en consideración y no sea generada una alerta. Pero sí es importante mencionar que, por ejemplo, en la parroquia Tanicuchí también se está sumando el sector empresarial, quien participará también en el ejercicio de evacuación. En la parte institucional, lo que hemos estado trabajando con el municipio de La Tacunga, Salcedo, Saquisilí, Píllaro y Ambato, son talleres para hacer la revisión de los planes de respuesta. Hemos revisado cuáles son las variables mínimas que deben tener para trabajar los componentes y tener un plan más a detalle. Inclusive estamos con el municipio de La Tacunga, lo que es sectorizando las zonas de posible afectación para determinar cuál es la necesidad en personal y también lo que son recursos para poder dar atención. Eso en el caso de una posible erosión. A nivel también de las prefecturas, nos hemos reunido con la prefectura de Tungurahua y Cotopaxi para hacer esta misma revisión. Los talleres lo hemos realizado aquí en el Centro de Atención Ciudadana y han contado con la participación de los técnicos de las unidades de gestión de riesgos. Además de eso, también hemos estado avanzando a nivel nacional con lo que son las mesas técnicas de trabajo, de las siete mesas técnicas de trabajo con los lineamientos para que sean ya socializados a los niveles desconcentrados del Ejecutivo. Y también ya mediante resolución de la Secretaría de Gestión de Riesgos, el 22 de febrero, ya se ha conformado lo que es el Comité Consultivo de Gestión de Riesgos. Este comité consultivo está enmarcado en la Ley de Seguridad Pública del Estado, en el cual va a ser un ente asesor de la Secretaría de Gestión de Riesgos para lo que es el Estado ecuatoriano y tiene el objetivo de conformar tres comisiones. La primera comisión sería enfocada en revisar toda la documentación referente al análisis de riesgos. El segundo sería una comisión para determinar las posibles obras de mitigación estructural y la tercera comisión lo que serían las obras de mitigación no estructural. Estas tres comisiones tienen que ser conformadas mediante un reglamento, para lo cual se tiene hasta 15 días para emitir el reglamento. Entonces, en esta semana tendríamos ya elevado este reglamento para continuar con el trabajo. Eso a nivel general, lo que se ha realizado estas semanas, estaremos también informando cuáles son las acciones conjuntas con el municipio. Pues ya vamos a generar un cronograma para hacer un proceso de sensibilización en la parte urbana, un poco más fuerte, más de puerta a puerta, como lo hemos llamado, previo a un ejercicio de evacuación urbana. Bueno, esa es la intención final. Y luego, también sí mencionarles que, si bien en Cotopaxi estamos ya cerrando, también en Tunguragua se está haciendo el mismo proceso, en las parroquias rurales que corresponden a Pillero y Ambato, que están en la zona de afectación. Entonces, también tenemos un cronograma de procesos de sensibilización, capacitación, pruebas de funcionamiento y ejercicios de evacuación en la provincia de Tunguragua. ¿Cuándo es el estado actual del devoramiento? Bueno, como lo han podido visualizar, de acuerdo a los reportes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el día de hoy tendríamos emisión de gases y vapor de agua de una altura no superior a los 800 metros sobre el nivel del cráter, y el fin de semana también hemos podido evidenciar que la actividad ha sido menor. Bueno, sí ha habido presencia de caída de ceniza en los sectores cercanos, como el Parque Nacional Cotopaxi, el Control Caspi, pero todo esto ha estado monitoreado tanto por la Secretaría de Gestionarios como el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. ¿En sí la actividad se mantiene similar? Bueno, la actividad se mantiene similar a los días pasados, todavía no hay un cambio, pero sí ha habido ciertos días en los cuales el pulso de emisión de ceniza ha disminuido, pero luego continuamente hay pulsos nuevos que se ha podido evidenciar. Por lo general, parece coincidencia, pero en los fines de semana es como que disminuye la actividad y nuevamente retoma entre los días de semana. ¡Gracias!